El especial comienza mostrándonos a una mujer corriendo en un cementerio y está siendo perseguida por un vampiro, pero vemos que en realidad es una película que están viendo los juguetes, mientras van en el auto con la familia de Bonnie, el señor cara de papa dice que le aburló la película, pero de repente Jesse cae dentro de una caja, ya que el auto se ponchó, todos los juguetes comienzan a ayudar y la logran liberar, pero vemos que se encuentra asustada, después los juguetes se esconden, debido a que Bonnie y su mamá llegaron a un hotel, Jesse sigue deprimida, ya que recordó cuando la abandonaron y escuchamos que se quedarán en el hotel hasta el día de mañana, Bonnie y su mamá se acuestan a dormir, mientras que los juguetes siguen dentro de la maleta y el señor cara de papa planea salir para explorar el hotel, el señor espinas dice que es una mala idea, pero cara de papa no hace caso y comienzan a salir más juguetes para acompañarlo, dejan sola a Jesse dentro de la maleta, por lo que decide salir y nos damos cuenta de que cara de papa desapareció, Buzz dice que harán grupos de dos para ir a buscarlo y se dan cuenta que hay una sustancia rara en el suelo, la cual tiene un rastro que lleva una rejilla, de repente Trixie se cae dentro de ella y Rex se acerca a ellos provocando que también caigan, los juguetes escuchan un ruido y comienzan a caminar en busca de sus amigos, mientras que el señor espinas se encuentra narrando todo como si fuera una película de terror, pero de repente desaparece, después Rex también desaparece, por lo que los juguetes comienzan a correr, pero se topan con una pared y se dan cuenta de que algo los está persiguiendo, Buzz se acerca a él y vemos que se trataba del brazo de cara de papa, el cual les dice que miren hacia arriba, ya que hay una salida, consiguen salir por un ducto, el cual los lleva hacia un baño, Buzz comienza a usar un hilo y logran bajar del ducto gracias al brazo, después empiezan a seguir las indicaciones de la mano, pero Jessie escucha un ruido por lo que se detiene y vemos que sus amigos también desaparecieron, ella es capturada por un soldado de juguete, el cual se presenta como combat card y le dice que el hotel no es seguro para juguetes y que se debe de ir, Jessie le dice que debe encontrar a sus amigos, pero de repente escuchan un ruido por lo que tratan de huir, pero el soldado también es capturado, Jessie corre asustada y trata de volver al ducto, pero algo entra por lo que mejor se oculta, de repente es atacada y vemos que se trataba solo de una iguana, la cual se la comienza a llevar hacia el cuarto del administrador del hotel, vemos que usa su iguana para robarle objetos a los huéspedes, para después venderlos por internet, nos damos cuenta de que ellos son los responsables de la desaparición de los juguetes y que tenía capturado también a sus amigos, los juguetes se comienzan a preparar para poder salir e intentan abrir la vitrina de cristal, pero vemos que vuelven a fallar, por lo que un juguete se asusta, ya que sus amigos fueron vendidos y ahora es su turno, de repente suena una alarma en la computadora y el administrador se sorprende, ya que Woody fue vendido en 2000 dólares, por lo que después lo comienza a empacar para enviarlo por paquetería, sus amigos dicen que lo deben ayudar y comienzan a pensar en un plan para poder salir, pero regresa el administrador, ya que otro juguete fue vendido y vemos que se trataba de la vaquerita Jessie, de repente llega el de la grúa, por lo que Jessie aprovecha y trata de sacar a sus amigos pero no lo logra y mejor decide ir a liberar a Woody, llega la chica de la paquetería y se lleva la caja en donde está Woody, por lo que los juguetes piensan en otro plan y Combat Car le dice a Jessie que se esconde en un paquete para que pueda liberar a Woody, Jessie logra superar su miedo de estar encerrada y se va en camino hacia el paquete, después comienza a quitar la cinta y vemos salir a un robot de juguete al cual le pide que use una cinta para encerrarla, Jessie se pone dentro de la caja y el robot la deja medio abierta para que pueda salir, pero la chica de la paquetería se da cuenta que la caja se veía abierta y la cierra usando la cinta, el señor cara de papa dice que nunca van a salir, mientras que cambian la llanta de la mamá de Bonnie y vemos a la mujer dejando los paquetes en su camión, Jessie logra encontrar un clip en la caja, el cual usa para cortar la cinta y poder salir de la caja, nos vamos con los juguetes y vemos que sus amigos volvieron por ellos, pero Jessie es capturada por la iguana y está por ser comida, pero ella se mete dentro para sacar el brazo de cara de papa, Jessie usa el brazo para jalar una cortina y Bonnie se da cuenta que tenían sus juguetes y su mamá descubre que usa la iguana para robarle a los huéspedes, Bonnie y su mamá se van del hotel y los juguetes aprovechan para escaparse, los juguetes vuelven al maletero y le dan las gracias a Jessie por haberlos liberado, como escena post créditos vemos a los juguetes irse en el camión de paquetería, mientras que el administrador trata de huir de la policía, pero estrella por accidente la patrulla, así termina el especial, no olviden suscribirse y dejar un me gusta y comenten que más películas les gustaría ver en el canal, los saludos de este vídeo son para Marilyn, Estefano, Brian, Uriel, Francisco, Fredito Gamer y para Natalia, no olviden comentar los que quieran salir en el próximo vídeo.